En el vídeo que tenemos hoy, una chica loca me acosa en Berry Avenue, van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados. Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos. Bueno gente, ya estamos por aquí, estamos en Berry Avenue, muchos me lo habíais pedido y bueno, este es mi primer día, así que vamos a explorar la ciudad y vamos a ver qué locuras nos pasan. Hay un montón de gente por aquí, vale, así que bueno, estamos listos para explorar la ciudad, espera que viene una chica, ok, nos saluda, vamos a saludarla y le he dicho que soy nuevo en el juego, vale, ando un poco perdido. ¿Quieres que te muestre la ciudad? Ah mira, que maja, pero no, no hace falta, voy a buscar yo todos los secretos y voy a explorar yo la ciudad o mi casa directamente. ¿Cómo que tu casa directamente me ha invitado a su casa? Llevo 50 segundos en el juego, literal, bueno, aquí tenemos una tienda, parece ser de magdalenas, ¿no? De cupcakes, vamos a pillar una, perfecto, llevo un minuto aquí y ya he robado una cosa. Vale, tenemos aquí a la chica, esto es la tienda de dulces, nos está siguiendo y no le mires. Eh, bueno, te dije que no hacía falta ayuda, no te preocupes, pero gracias, eh. Vale, a ver, ya hemos visitado una tienda, también tenemos aquí delante la playa, vale, vamos a revisar. Tenemos la playa por aquí, perfecto, y la chica nos está siguiendo. ¿Cómo nos está siguiendo? Se cree que no la veo, se cree que no la estoy viendo y se ha ido a esconderse. Bueno, a ver, a ver, nos podemos situar por aquí y aquí finaliza el vídeo, ya veremos Berry Avenue en otro momento, que no, es broma. Ah, espérate, que ahora viene la chica de antes y se tumba aquí con nosotros. ¿Qué haces? Esto es la playa. A ver, muchas gracias por el tour, pero te dije que no hacía falta, que iba a investigar yo solo. Esta playa es bonita como tú. Bueno, muchas gracias, ya vamos a investigar. Te muestro mi casa, eh, que no, que no, que no quiero ver tu casa, quiero ver la ciudad. Esta chica es un poco pesada, ¿no? Bueno, vamos a dejar a la chica ahí, espérate que se levanta, nos va a seguir, en serio. Bueno, hacemos como que nos da y ya está. Vamos a ver qué coches tenemos, hay un montón, hay cochazos, hay algunos que valen Robux. Vamos a sacar, a ver, este de aquí mismo. Vale, pillamos el coche y nos marchamos. Vamos a ver, primera localización. Ojo, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a investigar. Parece ser que es un club. Tenemos la discoteca. Hemos encontrado la discoteca de Berry Avenue. Vamos a hacer aquí un bailecito fachero y ahí viene la chica otra vez. ¡Qué pesada eres! Más pesada que una vaca en brazos. Está ahí bailando fuera niños. Ah, que encima está echando aquí a la gente que está por aquí. Esto es de mayores. A ver, ¿qué haces aquí y por qué me sigues? Le he preguntado. Vamos a ver qué nos dice. Me gustas. Ay, ¿cómo que le gustó, chicos? Mejor nos vamos a marchar de aquí. Vale, vamos a pillar el coche y creo que ese es el suyo. Vamos a pillar nuestro coche y nos marchamos. Mira, viene por ahí, se sube a su coche. Me vas a perseguir, en serio, me vas a seguir en mi primer día de Berry Avenue. Bueno, pillamos el coche y vamos a ver qué más zonas hay. Tenemos por aquí el instituto, la escuela, ¿vale? Genial. Y por aquí, a ver, a ver, encontramos el hospital, perfecto. También la escuela de primaria y pues varios hoteles, muchos pisos grandes. Y aquí tenemos, espérate, tenemos la comisaría. Llega la policía y por ahí nos persigue la chica pesada. Voy a entrar aquí a ver si hay algún policía. Vamos a denunciar. Tenemos aquí una chica que nos está siguiendo todo el rato. Vale, no hay nadie aquí en la comisaría. Pues me voy a esconder donde nos podemos meter. Y por allí llega la chica. Madre mía, tengo miedo. Vale, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí en la cárcel. Yo aquí encerrado. Me voy a quedar aquí y listo. No voy a salir. Yo me quedo por aquí. Espérate que ella, pues, abre la puerta, abre la cárcel y listo. Y se mete en la celda. A ver, ¿qué haces? Y yo contigo. Esta chica no está muy bien, ¿no? A ver, a ver. Se tumba ahí en la cama. Tumbate. No, 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 no me voy a tumbar. Ahí la verdad es que no cabemos en esta celda. No cabemos los dos. Sí, entra. Bueno, yo mejor me voy. Abro la puerta de la celda. Y tú te quedas aquí en esa celda. Adiós. No, 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 no me sigue persiguiendo. Esto es mi primer día en Berry Avenue. Vamos a pillar aquí el coche. A ver si podemos despistarla. Vale, su coche no lo puedo destrozar. Así que me va a seguir persiguiendo. A ver si encontramos algún tipo de atajo. Vale, yo creo que por aquí, por la izquierda. Vale, ahí está. A ver si la podemos despistar. Vale, perfecto. No, no, no sigue persiguiendo. Bueno, bueno. A ver, seguimos por aquí. Seguimos revisando. Tenemos gasolinera. Ahí tenemos el banco. También un aeropuerto. Guay, guardería. Y también el supermercado. Interesante. Vale, vale, vale. Y a ver, ¿dónde puedo yo colocar una casa? Creo que por aquí se llega al barrio. Vale, no me está siguiendo. Perfecto, chicos. Hemos conseguido despistarla. Buena. Así que aquí es donde vive la gente. Así que aquí es el barrio. Vale, pues bien, hay casas bastante guays. Bastante facheras. Así que vamos aquí a colocarnos nosotros la nuestra. Tenemos aquí, pues, un espacio para colocarla. Le damos click y tenemos muchas casas. Hay algunas con Robux. Hay algunas nuevas. Vale, si queréis que me compre todos los gamepads de este juego, de Berry Avenue, pues, tienes que apoyar mucho este vídeo. Vale, tenemos ya nuestra casa. Perfecto. Mi primera casa en Berry Avenue. Esto es un momento histórico. Vamos a cerrar la puerta, por si acaso. Vale, y ahora vamos a revisar un poquito la casa. ¿Verdad? Parece ser que es bastante grande. Y espérate, creo que he visto algo. Sí, sí, sí. Detrás del árbol creo que está la chica. Se cree que no la veo. Espérate, ¿qué va a hacer? Va de árbol a árbol. ¡Ja, ja, ja! No puede ser. Está escondiéndose. Y va, pues, de árbol a árbol todo el rato. Vale, pues ya sabe dónde vivo. Esto me da miedo. No, dos, mientras vamos a investigar. Voy a ir mientras también revisando a ver dónde se encuentra la chica. Vale, por aquí tenemos una habitación. Bien, me gusta. Y por aquí tenemos, pues, otra habitación. ¡Genial! Por aquí puedes entrar en esta habitación bastante más grande. Vale, yo me quedo esta. Yo sigo revisando también por si acaso. Porque no me fío nada, la verdad. Por aquí también puedes salir. Y aquí tenemos a la chica. Está fuera de la casa como haciendo fotos. Vale, eso es un poco perturbador, ¿no? Que esté por fuera de la casa todo el rato. Vale, por aquí tenemos el parking de la casa. Vale, para guardar el coche. La chica sigue por ahí. Y importante, tenemos pizza en la nevera. Eh, no. No tenemos nada. Cero, cero, cero. Pues, chicos, tenemos una misión. Y es hacer la compra en nuestro primer día en Berry Avenue. Espérate que tenemos a la chica en la puerta literalmente. A ver, por favor. Vale, creo que me ha escuchado, ¿eh? ¡Qué suerte! Vale, se va, se va. Perfecto. Pues, entonces, aprovechamos. Vamos a pillar el coche. Ella también lo ha sacado. Y vamos rápidamente a hacer la compra. Vamos, vamos. Pillamos la super velocidad. Y hay que despistarla para que no nos siga. Ya estamos aquí en el supermercado. ¿Habrá pizza? Espero que sí. Vale, y ella, pues, no la veo. Así que creo que hemos superado la misión. Y, pues, ya no nos sigue. Perfecto. Pillamos el carrito. Hay bastantes productos. Me gusta. Entonces, tiene que haber pizza 100%, ¿no? Vale, tenemos por aquí un poquito de verdura. Vale, vamos a pillar. También queso. Ok. Y no veo la pizza. Veo sushi, pero no veo pizza. A lo mejor es que hay alguna pizzería en la ciudad. Tendremos que investigar más. Vale, vamos a pillar este pollo de aquí. Bien. Y con esto, pues, ya tendríamos la compra hecha. Perfecto. Faltan algunas cosas, pero bueno. Vale, bien. Espérate. Está ahí, está ahí. Sigue ahí haciendo fotos. Sigue fuera. Siempre sabe dónde estoy. No sé cómo lo hace. Bueno, a lo mejor es porque me he dejado el coche. Claro, lo quieres un poco tonto. Bueno, pillamos el coche. Vale, el suyo se lo ha dejado por ahí. Vale, y avanzamos y nos marchamos. Vaya primer día aquí en Berry Avenue. La verdad. Vamos, vamos, vamos. Ya llegamos aquí al barrio donde están aquí nuestros vecinos. Veremos a ver qué tal nos, pues, si podemos ser amigos de ellos. Vale, listo. Entramos en la casa. Genial. Y vamos a dejar, pues, la compraron. Aquí, listo. La vamos a dejar, pues, obviamente, en la nevera. Perfecto. Compra hecha. Coloco los productos. Muy bien. Y, chicos, pues, este sería nuestro primer día en Berry Avenue. Un poquito raro, la verdad. Así que podemos dejar el vídeo. No, 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 no. Tenemos la chica por aquí. Estaba escondida en mi casa. A ver qué haces aquí. ¿Qué haces en mi casa? Me da la cámara de fotos que quiere que le haga unas fotos. A ver qué nos responde. Me gustaría vivir aquí contigo. Chicos, esta chica está muy loca. Creo que lo mejor va a ser quitar la casa. Vale, la quitamos por aquí. Y listo. Y nos marchamos del server. Vaya locura el primer día en Berry Avenue. Si queréis más vídeos en este juego, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros si no estáis. Y deja un buen like. Espero que te haya encantado. Ya sabes, suscríbete a Team Loki para más locuras como estas. Muchas gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.